Estoy pensando en ti constantemente, traigo en mi mente, un hombre grabador Porque sin tu calor, no ves que sin tu amor, mi alma se muere Mi cielo se encuentra muy tenebroso, y por ti mi amorcito, que me has traicionado Pero para resolver este gran complejo, hay que intentarlo Ni porque yo fui tan bueno contigo, ni porque yo quise ser tu amigo Hoy se me ha ocurrido echarte al olvido, pero por tan bueno no lo he podido Música Mi cielo se encuentra muy tenebroso, por ti mi amorcito, que me has traicionado Música Pero para resolver este gran complejo, hay que intentarlo Música Ni porque yo fui tan bueno contigo, ni porque yo quise ser tu amigo Hoy se me ha ocurrido echarte al olvido, pero por tan bueno no lo he podido Música 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 Gracias por ver el video.